Somos padres de familia, tenemos familia que consume empatía para la presión, empatía para el corazón, que bastante cara están, y no nos han resuelto el problema. Esperamos que cuando él se dé cuenta ya de la magnitud del problema, nos resuelva, por favor, que eso es lo que queremos. Yo soy tiripero, yo creo que soy guerrero, y no hay nada en la calle. Estamos frenando en el aro, estamos pasando hambre, ¿me entiendes? Bueno, es una situación difícil, porque mis hijos y yo no hemos visto estar pasando hambre. Entonces, ¿qué sucede? Juntamos con ese dinero, y cada vez que uno viene, ni siquiera acaso le ponen a uno. A esta altura de juego, ya nosotros creíamos que íbamos a tener ese dinero. Ya que un país donde se desacatan las sentencias judiciales, no se puede hablar de democracia representativa, ni de democracia plena. ¿Qué dicen esas sentencias? Esas sentencias dicen que cada trabajador debe cobrar sus prestaciones laborales, es decir, y ya no hay ninguna instancia a dónde ir, porque ya son definitiva. Encadenados frente al Inespre y portando pancartas, los ex empleados demandaron la intervención del presidente Luis Abinader a fin de que ordene que se cumpla la ley en ese sentido y erogue el pago a esos extrabajadores. ¡Gracias!